El intendente de nuestra ciudad, Juan Carlos Álvarez, y el viceintendente Sergio Nino Paniagua realizaron la entrega de nuevos equipos de desmalezamiento, indumentarias y herramientas de trabajo destinada para la limpieza y parquización de nuestra ciudad. La inversión es posible gracias al aporte de todos los contribuyentes. Lo que hemos realizado hace minutos fue la dotación de indumentaria y equipamiento para el área de desmalezamiento que está dentro de lo que es hoy la Secretaría de Ambiente. Estamos empezando a trabajar área por área. La idea es que podamos darle los instrumentos y las herramientas y la indumentaria a todo el personal municipal. Así que a medida que nos vienen llegando los materiales o las compras que hemos realizado, vamos a ir haciendo en esta metodología la entrega. La limpieza en la ciudad es algo muy importante que justamente le da vida a ella. ¿Se está trabajando en forma especial con el tema de residuos? Bueno, con el tema de residuos también se está trabajando en una manera de que hemos cambiado la forma de trabajo. No solamente con el equipo de recolección, sino también ante la sociedad que estamos concientizando permanentemente que tenemos tres días en la semana donde tenemos que sacar en un horario determinado nuestros residuos sólidos urbanos como son los domingos, martes y jueves de 22 a 00 horas. Y bueno, en donde el personal estamos tratando que trabaje en horas de la madrugada como lo viene haciendo. Venimos semana tras semana perfeccionando, mejorando. Sabemos que hay algunas dificultades que todavía tenemos que sobrellevarlas. Y bueno, cosa que cuando uno se despierta de temprano encuentra la ciudad limpia. Venimos ganando mucho tiempo a lo que demoraba el equipo de recolección en tener limpia toda la ciudad en el día que salen a recolectar. Pero bueno, es un trabajo que venimos haciendo, que asumimos en esta gestión. Y la verdad que viene funcionando, viene resultando. Son nuevos cambios, a veces llega un tiempo de adaptación. Pero sabemos que estamos yendo por el camino que estamos planificando. Esto se suma a que la ciudad fue creciendo y por ende es mayor trabajo para ellos. Obviamente, lo mismo para este equipo de desmalezadores. Que Montecaseros cada vez tiene más partilización, más espacios públicos. Entonces era una necesidad de dotarlos de nueva maquinaria, de una maquinaria profesional, de alta potencia, que tenga durabilidad. Cosa que cuando invertimos, que se invierta bien y que dure en el tiempo. Porque, como le decía a tus colegas, esta inversión sale gracias a que los vecinos se acercan a pagar sus impuestos. No sale de otro lado. Entonces, esta inversión es de los casereños. Y bueno, queríamos contar con más maquinaria, que el pedido es poder tener 15 motoguadañas funcionando en la ciudad. Recién estamos en 10, nos faltan llegar 5 más. Y si bien hoy se entregaron 6 máquinas nuevas, ya con las que teníamos llegamos a 10. La idea es tener 15 desmalezadores en doble turno. Entonces vamos a ganarles al crecimiento del césped, al crecimiento del pasto, como le llamamos. Y poder tener a toda la ciudad en condiciones limpias, que es una vieja costumbre de los casereños y que no la queremos perder. Y estamos aún en verano también en una zona donde requiere justamente eso, ¿no? Sí, la verdad que más allá del verano, más allá que este verano, un verano atípico, con una gran sequía, por así decirlo, pero los días que llueve o que tenemos la suerte de tener algo de lluvia, es impresionante el rápido que crece el pasto. Entonces, cuando venga también la época de lluvia, vamos a tener mucho más trabajos que ahora. Entonces, nos tenemos que preparar, por eso también incorporamos más personal al área de desmalezamiento, para poder estar cumpliendo y satisfaciendo los servicios de la municipalidad y sobre todo que el vecino quede contento. Autoservicio Mayorista El Nocherito, tiene todo lo que necesitas. Los precios más convenientes para comercios y particulares. Contamos con productos de bazar, vinoteca, fiambrería, lácteos y lo que busques. El Nocherito. El Nocherito, te sorprende con más y mejores precios. Los esperamos en Tucumán 1065. El Nocherito.